SER PODCAST Buenas noches a todos los argentinos de bien Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ya estamos ahí en Todo por la Radio Toni Martínez, buenas tardes especialistas secundarios Esti Gabilondo, Carlos Eita Mario Panadero y en un ratito seguro, pero seguro que sí llegarán aquí de la torre para la clase de música de este martes Este y lánzate, va, tuiterías ¡Tuitorio! Desde el Cantábrico y sin micro Empezamos las tuiterías con un dato de esos que tienen un dudoso rigor, es de Bar de Pueblo Vamos allá El agua gratis a los perros que invaden nuestras terrazas junto a sus dueños le cuesta a la hostelería más de 600 millones de oros anuales Nuestra amiga Sheila es una emprendedora y esto lo demuestra en este tuit Mira Vendo bolsas usadas a 4 céntimos en la línea de cajas del Mercadona Y ahora que comienza la temporada es bueno recordar este tuit de Ni idea Aún recuerdo las últimas palabras de mi bisabuelo Riquísimas estas setas Los tuits de entrevistas de trabajo no defraudan nunca Este es de Doc Dice en su currículum que es una persona que se adapta perfectamente a cualquier tipo de situación ¿No? Ah sí Pero me podrían cambiar la silla Por favor Y acabamos con un nuevo ataque de Sarcasmoman es de Azul Waro Buenas Quería una camisa blanca ¿De vestir? No, no De envolver palmeras de chocolates ¿De vestir? La, la, la La, la, la Is this thing on? We're Yeah So what we get We get So what we don't sleep We're just having fun We don't care who sees So what we go out That's how we're supposed to be Living young and wild Keep that on and free Down and wild and free de Snoop Dogg con Bruno Mars y diréis vosotros Mario, pero si ya pusiste ayer a Snoop Dogg ¿Por qué lo pones otra vez? ¿Estás tonto? Pues no veréis Es que resulta que hemos sido engañados Si recordáis ayer os conté que Snoop Dogg para sorpresa de sus seguidores había anunciado en sus redes sociales que había dejado de fumar porros Algo totalmente inesperado ya que el rapero norteamericano es uno de los mayores defensores del consumo y la legalización de la marihuana en el panorama musical Ya decía yo dijo mucha gente ayer al enterarse de que todo se trataba de una estrategia de marketing pero no de una canción ni de un disco sino de una estufa Ayer se publicó el anuncio en el que sale Snoop Dogg al lado de un brasero eléctrico de la marca Solo Stove que al parecer no echa humo y de ahí el juego de palabras en inglés porque humo y fumar son smoke no la misma palabra así que nada así que nada pueden estar tranquilos los fabricantes de mecheros que Snoop Dogg no ha abandonado la matuja o sea que dejó las drogas pero no sabía dónde me gustaría que prestarais atención por favor a la letra de la siguiente canción porque trata de un tema muy serio por favor Podemos dejar de lado la alopecia podemos ignorar este grave problema la calvicie Ángels Barceló piensa que no y así lo ha dicho Rotunda esta mañana en Hoy por Hoy Sería el momento de empezar a liberar el acelerador darse y darnos todos un tiempo para la calva para la calva la calva Caramba el gran Isaías Un tiempo para la calva es muy necesario hay que calvarse un poco esta tarde a las 7 y media a las 19.30 en la librería Antonio Machado en Madrid el gran Isaías presenta su libro sobre la unidad de vigilancia así se llama una edad de vigilancia lingüística 20 años de gazapos lo presentan Iñaki Gabilondo y Carlas Francino con lo que al aliciente del libro se añade la expectativa de que se cree un bucle espaciotemporal y aparezcamos en la galaxia Andrómeda quienes vayan a cualquier librería de España pueden buscar el libro y preguntar directamente por el libro del gran Isaías seguro que les saben dar razón en la misma librería encontrarán una novela de Xavi Puch el Xavi Puch del Mundo Today la novela de Xavi Puch se llama La mejor persona comienza así Natalia me preguntas qué tal estoy y sé que podría salir del paso diciéndote que bien pero sería mentira La mejor persona es una novela epistolar sobre la soledad en la faja la recomiendan Santiago Lorenzo Elvira Lindo Luis Piedraíta y Marta Sanz pueden equivocarse los cuatro pero es improbable ahora bien si lo que desean es humor directamente comedia las niñas a las que sus padres decidieron llamar Daenerys cuando empezó Juego de Tonos han cumplido 13 años Este es Quique García compañero de Xavi en el Mundo Today estrena un monólogo de una hora en la plataforma Filmín por cierto dirige y presenta Alfonso Cardenal cuando Jimmy Hendrix aterrizó Alfonso Cardenal que acaba de ganar el premio iVox al mejor podcast de 2023 por su sofá sonoro también presenta libro el próximo jueves en Madrid presenta en la librería El Argonauta se titula Vidas Perras y empieza así James Lewis Carter Ford comenzó a hacer blues cuando su mujer le regaló una guitarra antes de abandonarlo Ya he dicho que esto lo presenta Cardenal el jueves en Madrid pero también el jueves en Madrid en el Museo de Ciencias Naturales está Carlos de Ita con una charla audición en la que expondrá a los asistentes el sonido de la naturaleza ibérica desde el punto de vista de un conejo la conferencia se titula Asalto de Mata ¿Qué es lo que oye un conejo? España oída por un conejo Cada loco con su tema Si el jueves si el jueves no está usted en Madrid y está en Bruselas por un casual Quiero besarte Ahí estará Sheila Blanco actuando en el Sound Jazz Club con su gira Cantando a las Poetas del 27 Decapitadas y descuartizadas Agujereadas y asadas Esta es Lucía Taguada que sigue con su podcast literario Nota al Pie Y yo soy Esti Gabilondo En este podcast vamos a hablar de libros con sus autores También Esti Gabilondo tiene su podcast cultural Te quedas a leer Rafa Panadero no vuelve a tocar con su banda Benson hasta febrero pero precisamente este sábado en la caverna en Madrid con gran aparato eléctrico sí que toca es lo que estamos oyendo gran aparato eléctrico en la recaudación se destina a los niños de Gaza a través de Save the Children ¿Y el domingo? Otro que ha cambiado la voz si os fijáis es Froilán Pilar de Francisco actúa en la sala Galileo Galilei Este es el grupo de Radio de Radio no de Mario Panadero es el grupo de Mario Panadero son dos es un grupo de dos es un dúo se llaman Rosita y tocan también el domingo en Madrid en el Rincón del Arte Nuevo por lo demás el viernes el viernes no el domingo el viernes y son tres Rosita son Mario Panadero y Rosita no no son dos se llaman Rosita y tocan el viernes en Madrid en el Rincón del Arte Nuevo por lo demás Íñigo Espinosa está embarazado será próximamente padre lo cual también cuenta como proyecto cultural para terminar con las efemérides del equipo hoy es el cumpleaños de Joe Biden Cumple 81 años y hay bastantes noticias sobre sus despistes algunos episodios de desorientación por eso coincidiendo con el día en el que cumple 81 años Biden hay alguien que ha difundido una nota de su médico sobre su excelente estado de salud La salud de los políticos es muy importante Alberto Núñez Feijóo ha sugerido y a la directora del programa Espejo Público en Antena 3 que invite a su programa a un especialista para que valores y Pedro Sánchez está loco ¡Pimiento Morrón! Es una idea sobre el contenido de programas que ha tenido Feijóo los vamos a escuchar Feijóo en Antena 3 le da una idea a la directora del programa Que sería bueno que usted traiga aquí a algún especialista y que le diga si ese tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es una carcajada normal o por el contrario hay algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor No es menor Que sería bueno que usted traiga aquí a un especialista y que le diga si este tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es normal o un indicio patológico se refiere Feijóo a este momento en el que Pedro Sánchez se burlaba abiertamente de Feijóo Entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero Fue un ataque de risa que duró varios segundos y hasta repitió Ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiéndose No sé qué especialista va a ir a una televisión a decir en efecto podemos dictaminar que este tipo de risa indica un trastorno patológico no confundir con el pato Donald Todo el mundo sabe que eso que decía Feijóo de que ha renunciado a ser presidente del gobierno es una bobada lo sabe todo el mundo incluso él no tiene los números no puede pactar con Junts ni con Puigdemont porque en el minuto 1 se queda sin los votos de Vox y en el minuto 2 le echan de su partido ya lo dijimos aquí es como si nosotros renunciamos a jugar con los Ángeles Lakers sin ser especialista yo diría que lo que pasaba con esa carcajada es que Pedro Sánchez se estaba riendo de él y Feijóo va a la tele a pedir que lleven a una especialista que diga que Sánchez está loco también podría ir otro especialista para valorar si esa petición de Feijóo es normal o si revela que la burla le dolió no más de lo normal ese dolor tal vez entra dentro de lo patológico es lo que falta en el debate político español dedicarnos a llevar psiquiatras de partido a las televisiones para que digan que el adversario está como una regadera el nuevo ministro de cultura Ernesto Urtasun con quien ya sabéis que mantenemos una línea de comunicación tendente a que hable un poquito más alto ha prometido hoy su cargo y es de justicia decir que se le ha oído bien prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de cultura con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros y ministras así sí Urtasun así sí lo más llamativo este gobierno ha echado a andar con eso lo más llamativo de las promesas de los nuevos ministros y ministras ha sido la despedida de la ministra de igualdad Irene Montero querida ministra Belarra hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas vaya mal rollito mal rollito desde luego no es lo habitual que un cargo arremeta contra la persona que le nombró en el acto que supone el traspaso a tu sucesora a la que ha dado unos consejos en el tono de voz de Irene Montero se percibe con claridad la distancia la brecha abierta política y personal Irene Montero se dirige a su sucesora Ana Redondo te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno bueno Ione Belarra que daba paso después a Pablo Bustindui que fue uno de los fundadores o los cofundadores de Podemos Ione Belarra ha hablado así en su despedida nos echan pero no nos vamos no sé si es buena idea dejar esta impresión de que les tienen que echar con agua caliente ellas habrán valorado que sí Podemos sigue en sumar pero no está de acuerdo con sumar veremos lo que pasa con los cinco diputados de Podemos su relación con la mayoría que apoya al gobierno hace cinco días han votado a Pedro Sánchez como presidente ahora le están poniendo a caer de un burro y más noticias siempre hay más noticias que contar el juez García Castellón que no hace nada sí señor precisamente el juez García Castellón ha pedido hoy al Tribunal Supremo que investigue a Carles Puigdemont por terrorismo ya que ha encontrado un informe de los Mossos de Escuadra donde se detallan las armas que tenía previsto utilizar Tsunami Democratic tirachinas piedras botellas extintores carros portamaletas y material pirotécnico ya verás cuando el juez García Castellón se entere de que en las protestas ante la sede del PSOE en la calle Ferraz a un manifestante se le incautó una pistola Dios ahora ya sí que me has matado el defensor del oyente el defensor del oyente el defensor las toca consulta con el psicoanalista en este caso con los psicoanalistas porque tenemos casi un millón un millón de oyentes que nos evalúan en el defensor del oyente así que vamos a abrir los teléfonos para que la audiencia nos plantee estas quejas y aporten ideas para mejorar este espacio si es que es posible mejorarlo porque con el Dream Team que ha estado aquí comentando Toni es bastante difícil parece perfecto el todo por la radio pero no lo es no, no, no no lo es y para eso están los oyentes para ponernos los pies en el suelo ya tenemos al primero ¿no? sí hola buenas tardes compañero amigo ¿qué tal? ¿qué tal? me llamo Phantom y bueno soy heavy metal cantante de heavy metal de un grupo que se llama Devil of the Death Murder Devil ah, vale vale ¿y qué nos cuentas? nada quería denunciar en la poca o nula presencia que tiene el heavy metal en el todo por la radio porque ni Iñaki de la Torre no sé si se ha llegado ha llegado Iñaki, hola buenas tardes o ni Iñaki de la Torre nadie, nadie ni Laura ni Sira ni Mario ni por supuesto Sheila dan jamás un poquito de cariño al heavy metal el heavy metal podríamos decir sin temor a equivocarme que está censurado perdón que estoy un poco nervioso que está censurado en el todo por la radio hombre, hombre es una acusación muy grave Phantom quiero decir aquí no hay censura no tenemos no hay directrices de que ninguneemos al heavy metal es cierto que sí que le damos poca bola ¿poca bola? ¿poca bola? pero mira te lo voy a decir en idioma heavy metalero a ver si lo entiendes va, sí, mira ¡A la parra radio! ¡Mirás al cuero! ahí lo dejo joder Phantom nos has dejado nos has reventado los oídos macho desde luego dentro de 20 minutos me defiendo porque he traído un poco de heavy un poquito de heavy mira sí, hoy justamente hoy hoy justamente hoy madre mía sí, bueno pero Mario ya ha soltado ahí un poco de reggaetonero de eso es que me pone de verdad mira, mira mira, escuchar desasco bueno, pues vale adiós joder, te has quedado a gusto ¿eh? macho bueno, a ver si podemos darle un poquito de consuelo después Iñaki vamos con otro oyente aquí en el defensor del oyente y se llama Sofría ¿no? hola, Sofri hola, sí me llamo Sofría ¿qué tal? ¿desde dónde llamas? de Soria Soria, vale a ver, una cosita mañana es el todo el tema de los ondas ¿no? sí, sí mañana el día de los ondas mañana hacemos el programa desde Barcelona desde el hotel dime Francino porque no tengo ni idea dónde hay que ir yo tampoco no, no, no lo sé Mario, Mario ¿dónde tenemos que ir? Hotel Catalonia Hotel España en Barcelona bueno, pues ahí no robe y toallas no robe y toallas no robe y toallas no, no, no porque estaremos ahí en el hall haciendo el programa en alguna sala y luego por la tarde luego habrá la gala de los premios después hacer ondas en el Liceo muy bien, muy bien muy bien además está premiado el Coquemaya la Úrsula Corberó ¿no? el Carlos del Amor la Silvia Anchor Rondo todo muy bien pero, pero, escucha no sé si ha olvidado algo Cadena Ser no lo sé no sé no, pensad, pensad no creéis que falta un premio ¿no creéis que falta un premio? ¿no creéis que falta una categoría? ¿cuál? es decir hay premio a la música a los actores a los presentadores a la publicidad pero, ¿no falta un premio por ahí? ¿cuál? ¿cuál? no lo sé pues se lo onda al mejor oyente o a la mejor oyenta ¿eh? no somos lo más importante de la radio es verdad no decís siempre que sin nosotros la radio no existiría es verdad no somos lo mejor y lo más bonito de la radio sí señor no somos nosotros los oyentes la magia de la radio entonces, ¿por qué Leche? no hay un premio onda al mejor oyente es verdad falsario, hipócrita demagogos sois lo peor demagogos no, ¿quién no? ¡cállate que estoy hablando yo! perdón, perdón yo, por ejemplo soy una estupenda oyente de la radio os escucho cada tarde a vosotros luego a la Imar luego a la Carreño luego al Mara Torre al Ángels y me chupo 11 horas de carrusel los sábados y los domingos y me la traes floja el deporte ¿acaso no merezco yo una onda? ¿eh? sois solo los queréis por nuestro dinero ¿por nuestro qué ha dicho? dinero ¡ah! dinero ¡ah, perdón, perdón! ¡encima sordo! perdón bueno pues sofría gracias te hace pensar esto ¿eh, Francino? un ondas al mejor oyente podríamos plantearnos venga va, da tiempo el último oyente el año próximo que es el centenario el año próximo en el centenario deberíamos hacer un ondas al mejor oyente venga, vamos con el último buenas tardes amigo o amiga hola, hola no, amigo, amigo ¿un hombre? Telmo y Luis Telmo y Luis pues cuéntanos simplemente quiero deciros lo siguiente voy a ser breve voy a ser breve porque sé que tenéis cosas que hacer creos un poquito más ¿no? porque diría que o sea porque no tenéis un poquito más de personalidad ¿no? pero ¿y eso? porque es denigrante escucharos cada vez que viene Javier Corona que os dice cuando hacéis lo del mec-mec y dice ahora más flojo ahora más fuerte ahora con ganas y vosotros le obedecéis le seguís como perretes como perretes falderos pero es lamentable coño pero es que eso es lamentable el oyente lo está viendo y dice eso es que son eso no tienen personalidad eso es tu opinión es tu opinión es tu opinión que respetamos tenemos un poquito de carácter gregario pero es que somos así los de todo por la radio bueno ahora voy a colgar pero antes quiero un aplauso va aplauso fuerte para mí más fuerte ahora ahora sin ganas ahora más rápido ahora solo uno es que dais pena nos ponen en nuestro sitio los oyentes totalmente ¿para qué vamos a disimular? si somos así pues ya está todo por la radio en Ser Podcast con ganas no, ahora no venga Rafa dale a ver os cuento esta tarde a las 6 tenemos ventana de la tele y vamos a charlar con Berto Romero y con Buenafuente tienen nueva serie en Movistar a ver una serie que tiene humor pero que en realidad es casi yo no sé si decir que de terror va de espíritus y de fenómenos paranormales se llama El Otro Lado y os pregunto ¿alguna vez habéis tenido o habéis sentido algo que podamos considerar una experiencia paranormal que hayáis tenido incluso contacto con alguien del más allá patológica y espero que siga así la cosa estas cosas son largas de contar yo tengo un par pero necesito toda la tarde yo tengo unas escaleras de caracol que hacían ruido y tú piensas que eres tú pero yo tenía al gato con la cola erizada mirando la escalera y digo aquí está bajando alguien no soy yo a los gatos no les hagas caso hay una peli al final de la escalera y hay un gato también con la cola hay un niño en tu casa en una casa en la que estuve de alquiler bueno soñar con muertos también eso es un poco de con personas hombre soñar con personas que han muerto también cuenta como contacto con el más allá con Franco eso es más bueno y con familiares Armand puede haber puede haber puede haber gente no abstracta gente próxima bueno estás llamando abstracto a Franco sería más paranormal si sueñas con alguien no está muerto y después del sueño pa bueno eso también puede pasar eso también es un poquito de contacto y en la serie hay un poco de eso dime yo tuve un susto una vez pensaba estaba jugando al póker con unos amigos era de noche y teníamos puesto un CD de Prince y resulta un CD es un formato niños que es antiguo bueno y resulta que no lo sabía que tenía un bonus track el disco después de que acabara pues había como un par de canciones así como de propina y llevaba rato sin sonar música estamos jugando y de repente oímos y empieza a sonar música nos pegamos un susto porque estábamos todos en la mesa y nadie había tocado nada y aquello empezó a sonar solo luego ya descubrimos que bueno está bien está bien también vale como experiencia paranormal pero Prince no murió al día siguiente es que a mí me pasó algo parecido a eso rapidísimo hay un capítulo de Padre de Familia en el que todos los personajes se convierten en Robin Williams y a la mañana siguiente me levanté con la noticia de la muerte de Robin Williams o sea lo vi ese capítulo de noche esto sí esto punto para Mario bueno a las 6 a las 6 la ventana de la tele con Berto y Bonafuente para hablarnos del otro lado que bueno por fin heavy metal y en este lado Carlos de Inda ¿qué contamos? bueno en estos días de este otoño raro porque la verdad es que el otoño parece que no acaba de llegar del todo en estos días ya de finales de noviembre el otoño bascula hacia el invierno y estamos en la rampa hacia la pausa hacia el cielo invernal hay una cosa que en un otoño normal resonaría ahora en las montañas supongo que está resonando o sea que supongo debe ser cierto irse el celo de las cabras montesas cuando las cabras montesas discuten de sus cosas entre los rebaños los machos las hembras los chivos cuando no se ponen de acuerdo lo resuelven a testazos sin tonterías en el contundente es para que vamos a discutir si lo podemos resolver a hostias más o menos ahí está movimos los pisoteos las carreras los chivos se están por ahí llamando cumbido de una hembra en alarma duele cuando lo ves cuando lo ves te duele a ti imagino que a ellos no porque no pondrían tanto empeño pero la verdad es que suena restalla más en la montaña en la roca suena con esa reverberación que la amplifica es terrible es el equivalente a testazos de la barrera de los ciervos al congreso de los diputados pero aquí hay una cuestión de relaciones personales allí también bueno decía que estamos en la hemos basculado allá hacia la rampa final la recta final hacia el invierno que estará bueno a saber porque tal como tiempo pero lo normal sería que dentro de unas semanas ya nevara hiciera frío y una una señal de que eso es así es la llegada masiva de las grullas las grullas tenían que haber llegado hace más tiempo a mí unas poquitas pero había cientos de miles de grullas deambulando por Europa por Francia por Alemania sin saber qué hacer por fin ahora están entrando ya en masa primero las altas voces de las grullas allá arriba y poco a poco la oleada se acerca y ya las tenemos aquí encima cientos de grullas pegando gritos y eso hace mucho ruido pero el otoño es sobre todo una época de grandes silencios grandes estrépitos pero lo que impera en el campo en realidad es el silencio que nos lleva hacia el silencio invernal por estas fechas debería haber nevado bastante más de lo que ha nevado y en estas fechas los bosques ya este fin de semana por lo visto se va a complicar la cosa los bosques aparecerían algunos bosques en montaña aparecían cubiertos de blanco en el manto blanco las huellas blancas de los animales del bosque como blanco sobre blanco el trazo de sus pisadas y en el silencio de la atmósfera del bosque algunos ruidillos sutiles los pájaros forestales que merodean carboneros herrerillos mitos buscando alimento en las antípodas del follón del griterío de las grullas hay cuervos hay cornejas y está al fondo es un cuervo y al fondo está la campana de la colociata de la granja de mi pueblo por decirlo así y bueno el contraste de ruido silencio vacío vamos a poner el otro contrapunto sería un sonido equivalente al barullo de las grullas la llegada la llegada también masiva de los gansos silvestres los ánsares comunes lo mismo por lo mismo los coyotes pironaicos cruciendo el continente llegando al sur de Europa vienen aquí a pasar la mala estación estos son grandotes también estos son ganchos aquí levantan cientos de ellos y en años normales cuando los gansos llegan masivamente ya sí que estamos mirando aún lejos pero mirando hacia el invierno vamos allá Esti pues vamos allá yo también voy a traer animales ruido de animales yo burro rebuznando que es nuestra especialidad en esta sección de gente odiadores seguimos una semana más abanderando la cruzada contra los odiadores y sus malos modales en las redes el lobo es un lobo para el hombre ya lo dijo Plauto después lo dijo Hobbes y después Pedro Sánchez que vaya racha lleva el hombre el que no sabemos si lo ha dicho pero que motivos no le faltan porque lo están poniendo a caldo es un fabricante de boomerangs online cuyo nombre hace él hace boomerangs y los vende en Amazon así dicho no quería decir el nombre pero ya está y tampoco voy a decir su nombre porque ya tiene bastante cargando a sus espaldas ya está cargando con muchas críticas yo para ser riguroso voy a decir que no he probado sus productos pero a la vista de las reseñas que recibe tiene pinta de que los podría estar diseñando un chimpancé perfectamente y claro esto está causando muchísimo enfado entre sus compradores porque no están satisfechos por ejemplo esto es lo que escribía un tal Gary D después de haber probado y comprado uno de estos boomerangs es bastante bonito y robusto para lo barato que es pero eso da igual porque a un boomerang solo se le pide una cosa que vuelva pues este no vuelve ni por navidad 15 euros a la basura es como para darle con él en la cabeza al que lo diseñó y a su madre a ver un momento el cabreo el cabreo si es así se entiende pero a meter a la madre que pete a la pobre madre me encanta que digas esto espontáneamente Carlas porque ahí quería llegar yo justo porque de esto quería hablar yo hoy el error clásico de un hater es y esto no habíamos hablado todavía es atacar a terceras personas cuando te enfadas con alguien a terceros que ni pinchan ni cortan y acabas insultando al padre al primo al hermano al repartidor de periódicos y a ver esto no esto está fatal esto está muy mal así que consejo de hoy para conservar los buenos modales y sobre todo para que te tomen en serio cuando estés enfadado querido hater centra el tiro centra el tiro antes de ponerte a escupir veneno a lo loco recuérdate a ti mismo con quien estás enfadado y después si crees que comunicar tu enfado puede ser de alguna utilidad para alguien pues entonces adelante los caballos por ejemplo podrías haberlo hecho un poco de esta manera querida persona que fabrica boomerangs lamento ser yo quien le informe de que sus artefactos a pesar de ser muy bonitos no cumplen con su cometido principal que es regresar por sus propios medios al lugar desde el que fueron lanzados se me ocurre que podría señalar en su anuncio que se trata de boomerangs exclusivamente decorativos no desdeñemos el valor de la belleza la gente compra flores todos los días y nadie espera de ellas que regresen cuando las lanza atentamente etcétera claro es que es muy anuncio está muy bien pero es que además de informarle con respeto de que su producto es fallido en fin es un horror le está proponiendo una alternativa que puede ser muy útil la decoración es que esto está muy bien tú propones alternativa además de criticar pues propones una alternativa y además lo que es más importante que es lo que nos está ocupando hoy no te estás metiendo con nadie centrar el tiro amigos haters esto es fundamental es verdad que a veces eso hay que admitirlo cuando nos cabreamos por algo se nos puede ir un poco el asunto de las manos bueno a unos más que otros a unos más que otros también te voy a decir mira por ejemplo yo esto tenía muchísimas ganas de traer a esta persona aquí a la mesa bueno quiero decir hablar de ella os quería hablar de una persona que es el dueño de un restaurante de Ogrobe en Galicia bueno esta persona yo le quiero dedicar un monográfico un día porque es que es alucinante no tiene la menor idea de cómo gestionar las críticas tiene menos tacto que una medusa bueno pues este señor que tiene un restaurante él solito solo solo cumple el decálogo completo de un hater mal hoy como aperitivo ya que estamos hablando de que no hay que atacar gratis a terceras personas cuando estás enfadado os quería enseñar esta respuesta que da en una reseña alguien le señaló varias cosas en una reseña que no que no le gustaban del restaurante y entonces le dijo mira voy a ir explicándolas por partes y entre otras cosas pues esta persona hizo mucho hincapié en que el restaurante estaba sucio en fin pues esto es lo que contestaba el dueño del restaurante mucha atención por partes igual que tú que eres un Frankenstein porque tu madre no sabe ni hacer hijos mi restaurante está más limpio que tu boca come mierdas esto ya es droga dura otra vez meter a la madre es que es vamos a ver este señor de verdad quiero traer esto que he traído hoy es suavecito comparado con otras respuestas que suele dar pero es que además se supone que una madre es lo que más quieres entonces por eso es lo que suele hacer la gente meterse con tu madre para hacerte daño si tienes la madurez de un porco spin pues es el recurso fácil pero yo creo que hay otras maneras mucho más inteligentes y mucho más prácticas de criticar yo lo habría hecho habría respondido algo así por ejemplo querido cliente lamento mucho que no te quedaras satisfecho con nuestro servicio ni con nuestra higiene doy fe de que ponemos mucho esmero en la limpieza del local pero me comprometo a supervisar personalmente los detalles que comentas gracias por ayudarnos a mejorar un saludo así sí así sí si quieres poner la ciudad de mierda así sí quedas quedas como un rey no te metes con nadie y primo no pierdes clientela y hasta aquí el curso de buenos modales es para odiadores muy bien bravo bravo ciencia cierta que me fallaste cuando nadie te amaba igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz y allí al otro mundo en vez de infierno encuentres gloria esto sería música para haters también bueno sí la verdad que sí pero es una ranchera muy antigua muy clásica mira que bonito como hacen las voces este grupo se llama puño dragón son chicos del norte que por cierto tienen el mismo manager que coquemalla que estuvo todavía con nosotros y los he traído porque el otro día os anuncié que había muy poquito tiempo os voy a hablar de aquello que yo llamo de broma canciones en cabeza ajena que es como componer o tocar canciones como si fueran de otro grupo porque lo estás haciendo casi en el estilo de otro que no te corresponde ellos sí les corresponde porque su repertorio sus propias canciones suenan mucho a los Rodríguez suenan a cosas como esta por ejemplo la mirada de la Dios sonido es igual y tienen ese rollo clásico pop rock y también cantan así arrastrado por eso ellos parece que son los Rodríguez también y no hubo ni siquiera esa mirada de la Dios entre los dos mismo rollo de sonidos de guitarra bajo batería las armonías de voces en fin hay gente que hace cosas que se parecen mucho a otros no lo pretende pero lo hace pero bueno ellos en realidad su estilo es casi todo el rato así de este rollo pero por ejemplo hay gente que lo hace solamente en algunos momentos en los que compone una canción que le suena como a otra cosa por ejemplo escuchar a los Sidoní que les gusta a veces jugar a hacer una especie de pop disco de los 80 y 90 con palmas y todo pues carreteras infinitas un marciano cae aquí ahora y le dice esto es un grupo indie español indie porque si tú pones esto de los 90 perdón de finales de los 80 veréis los in excess mira la guitarra Alicia puedes volver a poner la anterior de los Sidoní el guitarrazo y la batería vale verás hay un aire hombre digo estos son los Sidoní o es la unión según Iñaki es un huracán más que un aire no no es un aire hoy no pretendo que se parezcan las canciones lo que pasa es que este casero pasa un poco más clamoroso pero lo que digo que es eso estás componiendo en cabeza ajena luego vamos a el viernes no viene Sidoní no no viene si no me llevo collejas pero a veces lo hago delante de ellos y les encanta oye bueno otro que decía yo el otro día que era Jorge Dressler que es de los mejores impostores por así decirlo que sabe meterse en la cabeza de otros compositores a ver a qué os suena esto que parece cogido de un estrellón de principios de los 70 francino que tiene buen oído a George Harrison muy bien le recuerda a George Harrison mañana le dan un ondas a Dressler si es verdad que conste en acto muy merecido eso va que a Harrison bueno mejor oyente pues eso Dressler poniéndose en la cabeza de George Harrison para componer aquella telefonía preciosa y bueno vamos también por ejemplo cuando los Rolling Stones se ponen a hacer rock duro ahora si que viene el heavy metal pero del original estaba esperando estaba esperando digo esto no lo va a poner bueno pues ya te he dicho que eran los Rolling Stones pero no lo creerías hace como de rea ahí ya que principios de los 70 típica época de los Led Zeppelin esto es el Can you hear me knocking y es que llamo para el que esté en casa no sepa muy bien de que hablo cuando digo Led Zeppelin es esto mi tarrazo batería calmada pero contundente macarruzo auténtico mira hablando de los Led Zeppelin hablando de destellos de los Led Zeppelin se me ocurre otro ejemplo que no os esperáis estos son de nuevo los Zeppelin para que os acordéis otra canción de los Zeppelin en inglés guitarrazo batería a todo volumen ni a gritar o sea que volumen está la batería en estas mezclas tío grita pero está al fondo bueno pues a quien podría recordarnos este señor no lo vais a caer en la cuenta porque es alguien completamente alejado esto de quién es Maleni Kravic sí señor Maleni Kravic Melendi mismo esquema copia rock and roll is dead rock and roll está muerto bueno y acabo con una mujer que no he mencionado ninguna pero recordad cómo suena si os acordáis Nora Jones que por cierto tiene que ver con Harrison porque el que le enseñó a tocar a Harrison el sitar era el padre natural de bueno ella es hija natural de Ravi Sanka este rollo así folk muy calmado es el primer disco de ella bueno pues lo mismo cae un marción ahora le dices Mike Amakovsky sí sí una de las reinas del indie español ya pero cuando quiere hace cosas como estas de Nora Jones por ejemplo Not in Love para el que no lo sepa Mike Amakovsky es española mallorquina creo mallorquina mallorquina o menorquina no me acuerdo mallorquina neoyorquina en fin gente que compone que parece que está componiendo la canción de otro o que se ha metido en la canción de otro a componer en la cabeza para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita es que no lo sepa es decir que no es es un marx es un marx que no es es un marx que no es lo que mais Gracias por ver el video.